El jugador más loco y golpeador de la actualidad ya humilló a Son, peleó con Messi y solo CR7 se defendió. Luis Suárez, Hakim Ziyech, Mason Mount, Son, Messi, Cristiano Ronaldo son algunas de las víctimas de este personaje. Un personaje verdaderamente distinto. Hace unos años si preguntabas ¿cuál es el jugador más peligroso sobre la faz de la tierra? Te habrían dicho Pepe, Kielini, Ramos, Diego Costa, Vidal. Jugadores con un juego muy rudo pero que definitivamente quedan muchísimo más que solo sus duras entradas. Porque el crack que hoy ostenta ese infame título cada vez se vuelve más y más conocido no por su habilidad con la pelota sino por ser un peligro para todo aquel que tiene la desgracia de enfrentarlo. Un jugador sin ningún tipo de códigos. Él es Ali Al-Bulahi, defensa saudí de 34 años que ha pasado prácticamente toda su carrera jugando para el Al-Gilal. Para los aficionados de su equipo, Al-Bulahi es uno de los jugadores más queridos. Campeón de cuatro ligas árabes, dos copas y dos Champions League asiáticas. Pero para el resto del mundo no es más que un jugador agresivo que busca el conflicto como dé lugar. Un jugador tramposo, payaso y traicionero que durante años estuvo imponiendo un secreto reinado de terror en el fútbol árabe. Pero es con el reciente éxito internacional de Al-Hilal y representando a su selección Al-Bulahi, comenzó a ser más conocido por sus cruces contra los jugadores de élite. El primero de ellos fue en 2018 con Luis Suárez, quien lo enfrentó en la fase de grupos de la Copa del Mundo en Rusia. Por pura frustración, el jugador se barrió con las dos piernas derribando al uruguayo y todavía tuvo el descaro de encararlo como si le hubieran hecho falta a él. Volvió a atacar en 2022 jugando el Mundial de Clubes contra el Chelsea. Tuvo otro duro encontronazo con Hakim Ziyech y Mason Mount, con quien fue con toda la intención de pisarle el tobillo por la espalda. Aunque de hecho, ese 2022 fue su año, pero en el peor sentido posible. En la Copa del Mundo del Qatar 2022, sus provocaciones a Robert Lewandowski y la más famosa Lionel Messi encarando, diciéndole que no ganaría, aunque todos sabemos cómo terminó esa historia, Al-Bulahi seguía actuando con toda la impunidad, incluso dándole un jalón de pelo a Hugh Minson en la Copa de Asia. Ninguno de los tracks que mencionábamos molestó y simplemente se enfocaron en humillarlo donde cuenta, en la cancha. Y estaba claro que si seguía así, alguien que no tuviera la misma paciencia lo iba a hacer topar con pared. Y fue ahí cuando se cruzó con Cristiano Ronaldo. Esta no era la primera vez que estos se enfrentaban en un partido. Unos meses antes, jugando un Al Nacer contra Al-Hilal, Al-Bulahi había tratado de intimidarlo, pero el bicho solo se limitó a burlarse de él. Pero es que una vez se puede dejar pasar, pero dos, ya no. Y a decir verdad, Cristiano no estaba con mucha paciencia, perdiendo 2-0 contra el Al-Hilal en las semis de la Supercopa de Arabia. Cristiano trata de recuperar el balón rápido para buscar el gol, cuando Al-Bulahi buscó encarar como siempre, pero no pasaron ni 5 segundos cuando Cristiano le soltó un embarazo en el pecho que lo mandó al suelo. Y a ver, de ninguna forma decimos que estuviera bien lo que hizo Ronaldo en ese partido. Sobre todo porque el árabe consiguió justo lo que quería, provocar a Cris que perdiera la cabeza y saliera expulsado. Cuando vemos cómo el choque de Cristiano en su pecho, por arte de magia, hizo que tuviera que agarrarse la cara, vemos que el repertorio de Al-Bulahi no solamente se detiene con repartir patadas, también sabe fingir que lo golpean. Estamos ante un jugador altamente peligroso, que desde el anonimato ha logrado aprovecharse, jugando el papel de víctima contra los más grandes del mundo y con mañas y trucos sucios ha buscado frenarlos. Por fin el bicho le plantó cara, aunque no haya sido de la mejor manera, pero es momento de que se termine el papelón de Al-Bulahi como el jugador más loco y peligroso del mundo.